y yo le agradezco muchísimo a la gente que sigue atento a este espacio informativo al filo de la noticia. Iniciamos la semana y qué gusto, qué placer el que usted ya esté al pendiente de este espacio a través de nuestros diferentes formas de llevarle este espacio informativo. Mire, le comento que en la Universidad Politécnica del Bicentenario, sus docentes realizan estudios para conocer la calidad de suelo y también la manera de cómo los agroquímicos se están afectando, al igual que la salud de los seres humanos. Antes de pasar a la prohibición de los agroquímicos en los campos de cultivo, pues debe considerarse como una opción el capacitar a los productores para los que aplican de manera que no causen el mejor impacto o que causen el menor impacto a estas tierras. Al hablar acerca de este tema y frente a la discusión que se busca, bueno, pues decirle que desde el Senado también se está hablando sobre este tema para prohibir en México los plaguicidas. El docente en Ingeniería de Agrotecnología de la Universidad Politécnica del Bicentenario, él es Cristian Daniel Muñoz Arrona, mencionó que las afectaciones son tanto para el medio ambiente como para el ser humano. En la entidad, dijo, está presente el uso de agroquímicos y el mayor conflicto se relaciona con la cantidad y el modo de aplicación. Vamos a escuchar. Como tal, aquí en el estado de Guanajuato sí se utilizan bastante lo que son los plaguicidas, la parte de herbicidas en general, toda la parte de agroquímicos se utilizan bastante. Pero, ¿cuál es el problema principal? Que se utilizan de una forma indiscriminada. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente muchas veces no tiene el conocimiento necesario para hacer uso de esos agroquímicos, de esos productos. ¿Y qué ocurre? Los empiezan a aplicar de una forma indiscriminada. También en esta plática que tuvo nuestra compañera Carla Silva, pues este investigador docente dijo que tal situación, pues también se entera, altera los niveles del pH en el suelo y la materia orgánica, es decir, la estructura natural. Los más utilizados en la entidad son los agrofosforados que derivan esto en el tema del fósforo y que también actúan directamente en el sistema del servicio animal. Existen los de contacto y también los sistémicos. Ambos tienen también repercusiones graves, puesto que en lo que es el contacto se mata a las abejas, las catrinas y otros insectos de beneficio que ayudan a la polinización y también destruyen un ciclo natural. Mientras que los sintéticos entran en la planta y se establece un periodo de espera para que se pueda ingresar y también cosechar el cultivo. Y esto, pues precisamente al no cumplirse con el mismo, los químicos permanecen en el producto y se incorporan esto a la ingesta. Pero vamos a escuchar lo que comentó este investigador. Por ejemplo, hay zonas donde se encuentra más arcilla, más limo, más arena, y eso tanto nos define el tipo de cultivo que podemos poner y el tipo de productos que vamos a ocupar. Porque no es lo mismo utilizar a lo mejor materia orgánica en uno que es un suelo 100% arcilloso y que ya no ocupa materia orgánica, a uno que es muy arenoso y hay que reestructurar su materia como tal. En este caso, sí es necesario identificar principalmente qué tipo de suelo tenemos, qué características nos aporta ese suelo, qué podemos hacer con ese suelo para posteriormente dar una solución. Qué pH tiene, porque el pH es muy importante, porque imagínense que nosotros aplicamos un producto que acidifica la tierra y nuestro pH es muy bajito. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos lo va a hacer completamente ácido y nada va a crecer. Y al contrario, nos va a matar bacterias benéficas, nos va a matar hongos benéficos para el suelo. Por eso es importante que cada producto va destinado a un uso específico y saber en qué momento aplicarlo, en qué tipo de suelo. Es muy importante conocer y también las características de nuestro suelo y hasta qué tipo de cultivos podemos tener. Sugirió también que se tomen acciones como la capacitación a los trabajadores de la tierra y que antes de cada periodo de siembra, pues también se haga un análisis de suelo para conocer las condiciones en las que se encuentran, incluso las enfermedades que enfrentan para determinar la manera para resolver las deficiencias y evitar descompensaciones, esto en el deterioro de la tierra. Pues qué bueno que haya gente precisamente como este catedrático de la Universidad Politécnica del Bicentenario, pues con esta idea de estudiar, de ver qué es lo que pasa con esta situación. Decirle que muchas veces, pues la gente del campo le entregan este tipo de agroquímicos o las sugerencias de quienes supuestamente conocen el tema. Y muchas veces, pues precisamente, vamos con esta dirección en no tanto mejorar la producción, sino deteriorando, pues en este caso, el suelo, los animales y hasta el ser humano, como bien lo dice este investigador. Pues ojalá y que el Senado de la República tome en cuenta este estudio, esta revisión que está haciendo este estudioso del tema de la agricultura en el territorio silauense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!